Top 6. Viruela del mono. ¿Representa una emergencia mundial? Es una enfermedad razonablemente benigna, pero muy muy molesta, porque las heridas que causa son muy grandes. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. En los últimos días bastante se ha dicho y hablado acerca de la famosa viruela del mono. No obstante, ¿realmente representa una gran emergencia para el mundo? ¿O podría representar una en un futuro? Esto nace a raíz de la idea del COVID-19, ya que en un principio se originó en China y prácticamente todo el mundo. Pensamos que simplemente se abstendría ahí. No obstante, poco a poco escaló hasta finalmente convertirse en una pandemia, que en los últimos dos años hemos sobrellevado de una manera u otra. No obstante, la viruela del mono hasta el día de hoy no tiene ningún tratamiento y que hoy la primera infección se registró en 1970 en un niño en el Congo. No obstante, esta misma se está expandiendo lentamente por varias regiones del mundo. Pese a que se han registrado casos en algunos países como España, el médico infectólogo y catedrático de la Universidad de Guanajuato, Alejandro Macías, considera que uno supone una emergencia internacional o una emergencia mundial. Siempre que una enfermedad endémica sale de una región y alcanza otras regiones geográficas, significa una preocupación. Hay que aclarar que no es una enfermedad que se transmita fácilmente como el COVID-19. Requiere un estrecho contacto, generalmente piel a piel, mencionó Alejandro Macías. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recuerda al experto, aún no considera la viruela del mono como una emergencia internacional, sino que la cataloga como una situación bajo vigilancia todavía. Se llama viruela del mono, pero que lo transmiten los roedores, el nombre es incorrecto, lo transmiten los roedores. Sería peligrosa si el contagio se tira en un gran número de personas. Se calcula que esta enfermedad tiene una mortalidad de alrededor del 1 al 10%. El tipo de virus de esa circulación es de baja mortalidad, el de 1%. Volveré a mencionar a Alejandro Macías, el médico infectólogo, señala que el problema es que la gente, en su gran mayoría, ya no tiene inmunidad contra la viruela. En México, los que nacimos antes de 1972, tenemos la vacuna de la viruela, caso contrario a los que nacieron después. Volvió a mencionar a Alejandro, si esa enfermedad llegara a diseminarse rápidamente por todo el mundo, lo cual parece muy poco probable a día de hoy. Habría que volver a aplicar vacunas contra la viruela, o al menos así crea Alejandro Macías. En los humanos, la viruela del simio o del mono se parece a la viruela común. No obstante, los síntomas son generalmente más leves y a diferencia de la viruela, los ganglilios linfáticos normalmente están agrandados, lo que conocemos como esas bolitas blancas que se puede ver en la piel. En el caso de la viruela del mono, la situación se puede dividir en dos periodos, señalaría la propia OMS. Periodo de invasión dura de 0 a 5 días, caracterizado por fiebre, dolor de cabeza intenso, linfa de neopatía, dolor de cabeza, dolores musculares y falta de energía. La erupción en la piel comienza generalmente al comienzo del 1 al tercer día. Tras aparecer la fiebre, la erupción tiende a concentrarse más en la cara y las extremidades que en el tronco. Afecta la cara, en un 95% de los casos, la palma de las manos y las plantas de los pies. En el 75% de los casos, también se ven afectadas las zonas mucosas orales. En el 70% de los casos, los genitales, el 30% de los casos. Y en las conjuntivas, siendo estas el 20%, así como la cornea, la erupción evoluciona secuencialmente de máculas, lo cual son lesiones en una base plana, apápulas, lesiones firmes ligeramente elevadas, vesículas, lesiones llenas de líquido claro, pústulas, lesiones llenas de líquido amarillento y costras que se secan y se caen. El número de lesiones varía de una poca a varios miles. En casos severos, las lesiones pueden coalecerse hasta que desprender grandes secciones de piel, lo que podría ser bastante peligroso, informaría la propia OMS. No obstante, cabe aclarar que todo esto sigue siendo un peligro todavía no mundial, pero no por ello hay que tener cuidado. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca del mundo, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para que sepas constantemente qué pasa en este mundo. Mi nombre es Karto y has visto Top 6. Hasta luego.